Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es domingo 3 de octubre y la energía del día es el caminante del cielo, en el tono 7. El tono 7 es la resonancia con un otro, cómo mi energía se amplifica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, resonar es amplificar un sonido, es la repercusión es repetida, es el eco un sonido que resuena al reflejarse en las paredes de un lugar. Entonces, resueno con un otro, cómo mi energía de amorosidad, mi energía en pareja, mi energía en relaciones, vuelve amplificada. Y no necesita ser en relación de pareja, puede ser en relación con un otro, mi relación uno a uno, cómo lo que yo doy me vuelve amplificado. El caminante, el caminante es una energía de movimiento, una energía de exploración, una energía de búsqueda. Es, voy viendo, voy a ver con quién resueno, quién me amplifica mi energía, quién me devuelve como en un espejo quién soy yo. El caminante del cielo es un observador social, entonces está en observando, viendo, cómo sigo, para dónde sigo, con quién sigo. Me abro a nuevas oportunidades, me abro a conocer nuevas personas, cambio de círculo. Si en el círculo que yo estoy no encuentro quien resuene con mi energía, puedo abrirme a otras oportunidades, puedo explorar. Es una energía buenísima para viajar, para conocer, para incorporar conocimientos, para hacer viajes astrales también. Hoy podemos estar un poquito dispersos, porque es una energía de dispersión. Podemos estar un poco dispersos y también es un momento de tener presencia. O sea, si quiero encontrar a alguien que resuene con mi ser, que me amplifique mi energía y voy a tener que mostrarme, voy a tener que aparecer en algún lado. O físicamente o en las redes. O sea, si me quedo en mi casa sola encerrada, no voy a encontrar ese par que me amplifique. Y cuando hablo de par, no estoy hablando de una relación de pareja, puede ser una amistad, puede ser un socio. El caminante está en este 7, que es resueno con un otro, un ir y vuelta. Entonces, permitirnos este momento de exploración y de búsqueda. Porque si no digo, no, las cosas son así, no encuentro a nadie que sea como lo que yo quiero, qué difíciles están las relaciones, no me puedo relacionar con las personas porque están todos muy sensibles, todos están en una postura de frivolidad, nadie quiere compromiso. Bueno, hay una frase que usamos en coaching que dice, lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Entonces, si yo estoy desde esta conversación, desde no puedo encontrar relaciones, todas las relaciones son frívolas, todos los hombres son iguales o todas las mujeres quieren lo mismo o las relaciones de ahora son muy superficiales, habla mucho de mi mirada, de eso. Y ya estoy cerrándome a las posibilidades, cerrándome a las oportunidades. Hoy es un día de abrir posibilidades, de abrir oportunidades, de permitirme explorar, de permitirme buscar, de permitirme conocer gente nueva, de permitirme ir viendo. Nos vemos, que tengan un hermoso domingo, disfruten de esta jornada. Chau, chau.